Grupo Cero Televisión Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos. Aquí es el nuevo número de Nueva Temporada. Nueva Temporada. Estamos en cuanto a cuarta, quinta, sexta temporada. Como las series televisivas, tendríamos que poner, ¿no? Temporada, ¿no? Pues sí, la verdad que permanece. No, no tengo ese recuento. Bueno, tendremos que averiguar en qué temporada estamos. En el programa estamos en el 223. 223. Si calculas 50 semanas por año, se puede ver así. Cuatro años y medio. Sí, que puede ser que estemos empezando el quinto año. ¿Y hoy a quién vamos a traer? Hoy vamos a presentar a Reiner María Rilke. Reiner María Rilke es poeta, cuentista, novelista, ensayista y traductor. Nació en Praga, el 4 de diciembre de 1875. Se dice de él que es poeta para poetas. Escribe Stefan Zweig en su texto Adiós a Rilke, que es un texto maravilloso, que dice Sí, Reiner María Rilke era poeta. Merecía plenamente este nombre, venerable y sagrado. Este nombre imperioso, abrumador, que nuestra peculiar época confunde con el título menos noble e impreciso de autor, escritor. René Reiner María Rilke fue un poeta en el sentido más puro y absoluto de la palabra. Fue, en palabras de Horderlin, ese divino discípulo, el mismo pasivo e inmaterial, pero a quien, sin embargo, el cielo mira con amor. Y debía este título no solo a la gracia de su mente, sino también al hecho de haber conservado la noble pureza de su vida interior. Rilke era austriaco por nacimiento, aunque nació en Praga, en la capital de la República Checa, en una familia que por generaciones había dado oficiales y funcionarios al imperio austriaco. La primera niñez del poeta, la que llega hasta sus nueve años, que es cuando se produce la ruptura familial y la desintegración de la vida en común, está llena de enfermedades reales e imaginarias. La madre cultiva esa extrema delicadeza física y espiritual del hijo, al que mete en la cama por el menor malestar, para cuidarle luego con una solicitud extrema y permanecer horas y horas junto a la cabecera, con las manos del niño entre las suyas. En su libro de memorias, la pianista Ana Grosser Rilke escribe, Escribe Rilke, Rilke empezó a escribir muy muy joven y he sacado uno de sus primeros poemas, que escribe, a sus padres. Muy jovencito, mira lo que escribe. Un gran día de fiesta ha llegado, para el aniversario de boda de los padres. Un gran día de fiesta ha llegado y por eso he cogido un papelito. Escribiré todos mis deseos para ti y lo haré en versos. Permíteme que lo haga así, que te escolte siempre la fortuna, tanto de lejos como de cerca. La felicidad os acompañé siempre. Es el grito de Aníbal. Así se hacía llamar en aquel entonces. Es el grito que Aníbal os dirige. Ahora me despido, que Dios te proteja, que cuide de vosotros en todos los caminos. Sea vuestra vida solo felicidad. La desgracia no la recordéis nunca, 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 nunca. Ahora me despido. Os digo adiós. Espero que nada pueda haceros daño. Adiós, adiós. Vuestro hijo, que os ama con fervor. En 1886, a los 11 años, entró en la escuela de cadetes de Stankpolten, en Austria. El padre quiso imponerle desde la infancia la carrera que él mismo había seguido por traición. Más tarde, Rilke había de comparar su estancia en Stankpolten en los años de presidio que Dostoyevsky pasó en Siberia. Su débil constitución le salvó de ese cautiverio. La realidad fue que Rilke pasó el año enfermo, con dolores de cabeza y fiebre, y que a veces le obligaban a pasar varios días en la enfermería. Sin embargo, las calificaciones que obtuvo en los dos semestres que permaneció en este establecimiento militar son excelentes, tanto en idiomas, alemán, francés, checo, como en ciencias. En el apartado conducta ponen, consta, muy formal, modesto, servicial, y en temperamento, silencioso, bondadoso, muy dirigente. La madre hace vivir a toda la familia en una apariencia de riqueza y de éxito que no coinciden en absoluto con la realidad. Mi niñez transcurrió, dice, mi niñez transcurrió en una vivienda alquilada de Praga. Nuestro estado, que en realidad era pequeño burgués, debía tener apariencia de plenitud. Nuestros trajes tenían que engañar a la gente, y ciertas mentiras se consideraban algo natural. Conmigo no sé bien qué pasaba. Me obligaban a llevar vestidos muy bonitos, y hasta que entré en el colegio, iba de un lado para otro con el aspecto de ser una niña pequeña. Al terminar el cuarto año de internado en el colegio superior militar de Otro, en Moravia, abandonó definitivamente la carrera de las armas. En el invierno de 1895, Rilke se matriculó en la Universidad de Praga, primero en la Facultad de Filosofía y luego en la de Derecho. En ninguno de los casos consiguió ningún grado universario, no terminó la carrera. Pero Rilke se sentía ya poeta, y en cierto modo lo era. En el mismo año de su abandono de la escuela militar, la revista vienesa interesante Blatt le publicó los primeros versos. Además, Rilke escribía día tras día un largo poema épico sobre la guerra de los 30 años. Cuando Rilke se fugó a un oscuro hotel de los suburbios de Viena, con una institutriz que le llevaba varios años, Olga Blumer, rubia y atractiva, el episodio no fue solamente amoroso, sino también literario, porque aprovechó para entrevistarse con varios editores en un intento de publicar los muchos poemas que ya tenía escrito. A los 19 años publicó Vida y canciones. El libro tenía 87 páginas y 49 poemas. Mi sentimiento era inmaduro y acobardado, escribía Rilke varios años después, refiriéndose a esta obra primeriza. Además, lo que publicaba era siempre lo más impersonal, tenía miedo a expresar lo que verdaderamente sentía. Dos años después, en 1896, publicó Ofrenda a los Lares. De ese mismo año, en el 96, son los tres únicos números de la revista poética creada por Rilke, a la que dio como título a Chicorias. El subtítulo que puso Rilke a la revista es claro, Canciones regaladas al pueblo. Publicáis vuestras obras en ediciones refinadas, escribe Rilke en el encabezamiento del primer número, a manera de declaración de intenciones. Facilitando que los ricos las compren. Pero no ayudáis a los pobres. Para los pobres todo es demasiado caro, aunque se trata de solo dos céntimos. Si tienen que erigir entre libro y pan, elegirán pan. Así que si queréis que vuestra obra llegue a todos, dadla sin más. En esos primeros tiempos, Rilke asiste a los círculos literarios de Praga, que tenían varios nombres. Concordia, Centro de Artistas Figurativos, y crea incluso su propia sociedad literaria, la Liga de los Modernos Artistas Imaginativos. Pero poco a poco, quizás cuando ya está plenamente seguro de su propia altura, y ha logrado el reconocimiento de una minoría, el poeta se va distanciando del trato con otros escritores y va desdeñando el reconocimiento popular. Después, haciendo referencia a la fama, dirá, es la suma de todos los malentendidos que se concentran alrededor de un nombre. Y en las cartas a un joven poeta escribe, cuando seas famoso, cambia de nombre y empieza de nuevo, sin aspirar a que te reconozcan. Al joven poeta Rilke le dará una única fórmula para la creación artística. Solo esto. Soledad. Gran soledad interior. Entrar en sí y no encontrarse con nadie durante horas y horas. Eso es lo que se debe lograr. Estar solo. Como si estaba solo de niño. Cuando los mayores andaban por ahí enredados en cosas que parecían importantes y grandes. Y lo parecían porque los mayores estaban siempre ocupados y porque no se entendía nada de lo que hacían. En los años juveniles, en que publicaba libros de poemas, Rilke escribía también relatos y obras de teatro. Tiene varias obras de teatro. Entonces, tiene una amplia producción. Después vamos a ver que se puede comparar en la cantidad a la producción de Juan Ramón Jiménez. O sea, que es uno de los poetas más prolíficos del siglo XX. Casi una década después, publicó Los apuntes de Malt Loring Bridge. Y ahí, entonces, es su primer texto en prosa. Dejó varios relatos sin publicar. El principal editor, editor de Rilke, Anton Kippenberg, director de la editorial Incel, fue muy consciente de que esa obra inédita no debía publicarse. El propio autor se lo había dicho rotundamente en una carta de 1908. Lo que he guardado en mi poder me ha parecido insuficientemente acabado y no puede tenerse en cuenta en absoluto para su publicación. Parece ser que al día de hoy, todos sus textos están publicados. El último fue en 2004. El legado inédito. El poeta reconocerá siempre la precipitación con que publicó sus primeras obras, tanto las líricas como las narrativas y las dramáticas. Dice, ha sido la única época en mi vida en la que no me he esforzado por la plena consecución de mi trabajo, sino que tras impulsos de corto aliento me dirigía ya en busca del aplauso. Hace algún tiempo me paseaba yo por una florida campiña estival en compañía de un amigo taciturno y de un joven pero ya célebre poeta que admiraba la belleza de la naturaleza circundante, más sin poder solazarse con ella, pues le preocupaba la idea de que todo ese esplendor estaba condenado a perecer, de que ya en el invierno venidero habría desaparecido como toda belleza humana y como todo lo bello y noble que el hombre haya creado y pudiera crear. ¿Se acuerdan? Así empieza Freud su ensayo sobre lo perecedero. Ese joven poeta era Rilke. El paseo lo dieron el psicoanalista y el poeta por Múnich en septiembre de 1913. Y escribe Rilke, ¿Hasta qué punto están en migración todas las cosas? ¿Cómo se refugian en nosotros? ¿Cómo desean todas ser salvadas de su vida exterior y revivir en ese masaya que encerramos en nosotros mismos para hacerlas más profundas? ¿Cómo en suaves conventos de cosas vividas, de cosas soñadas, de cosas imposibles, todo lo que teme al tiempo se refugia en nosotros? Y realiza de rodillas su deber de eternidad. Somos pequeños cementerios adornados por esas flores de nuestros gestos fútiles que contienen una multitud de cuerpos difuntos que nos piden que demos testimonio de sus almas. Completamente cubiertos de cruces, llenos por entero de inscripciones, cabados y removidos por los innumerables entierros de lo que nos sucede, tenemos encomendada la tarea de la transmutación, de la resurrección, de la transfiguración de todas las cosas. ¿Por qué? ¿Cómo salvar lo visible si no es transformándolo en el lenguaje de la ausencia de lo invisible? ¿Y cómo hablar de esas cosas que permanecen mudas si no es convirtiéndolas en canto, apasionadamente, sin ninguna ilusión de hacerse comprender? Bueno, hacemos una pausa y hacemos la primera ronda de poemas. En general, los poemas los he presentado en orden cronológico de escritura. No estoy solo. Jamás estoy solo. Los que vinieron antes que yo y de mí huyeron, construyeron, construyeron lo que soy. Y si a tu lado me siento y suavemente te digo, sufro, ¿me oyes? Alguien, no sé quién, lo murmurará conmigo. Primeras rosas Las primeras rosas despiertan. Su perfume tiene la timidez de una risa ligera, ligera. Huidizo el día la roza con su sala lisa de golondrina. Todo cuanto tocas sigue aún ansioso. Los reflejos temen, el sonido sigue silvestre. Es demasiado nueva la noche y púdica la belleza. De Cantos del Alba, 1898-1901 La vida no intentes comprenderla. La vida no intentes comprenderla. Que desde hoy para ti sea como una fiesta. Los días, acéptalos como un niño recibe del viento mientras camina una cascada de flores. En ningún momento pensará en recoger y guardar esta cascada. Las deprenderá suavemente sus cabellos donde se encontraban presas. Y a través de sus años jóvenes y dichosos, él tiende de nuevo sus manos a nuevas flores. De Cantos del Alba, 1898-1901 Los achantis, en el jardín de matación. Nada debe de ver extrañas tierras. Ni la sensación de mujeres morenas que se desnudan mientras danzan. Ni la extraña, salvaje melodía. Ni la canción de la sangre brotada, ni sangre que clama desde el interior. Ni muchachas morenas tendidas con exótica molicie. Ni ojos punzantes como sables, como las bocas a la risa dispuestas. Y una extraña comprensión con el orgullo propio en hombres vanidosos. Y ver todo esto me angustió. ¡Oh, más fieles son las bestias, viviendo y tendiéndose entre rejas, salvajemente respondiendo sólo al impulso irresistible de las cosas nuevas y raras, para consumirse y hundirse en sí mismos, quedamente como un fuego lento, indiferente a la novedad de la aventura y sólo de su sangre, acompañados del libro, libro de imágenes, 1899-1905. Pinal, grande es la muerte, riente boca. Somos suyos. Cuando en plenitud nos creemos, entonces ella se atreve y vierte lágrimas sobre nosotros. Del libro Imágenes, 1899-1905. La hora gravita. La hora gravita y me agarra con su claro sonido metálico. Mis sentidos tiemblan. Siento. Puedo. Soy dueño del plástico día. Nada se había cumplido antes de lloverla. Todo el porvenir permanecía en suspenso. Mis ojos están maduros y todo cuanto alcanzan como conmovida novia hacia mí acude. Para ser amado, nada me es insuficiente. Grande, sobre un dorado fondo, yo la ilumino y la celebro, a fin de que a alguien se le estremezca el alma. Del libro de horas, 1899-1906. ¿Sabes? Yo quiero mucho. ¿Sabes? Yo quiero mucho, tal vez todo. La oscuridad de las caídas infinitas y el juego centelleante de las cumbres luminosas. Tantos otros viven que no quieren nada y se sienten hartos con los ligeros platos de sus sentimientos sencillos. Tú, en cambio, te complaces de todo rostro que sirve y tiene sed. Tú te complaces en todos aquellos que se sirven de ti como de una herramienta. Todavía no está frío. No ha pasado aún la hora de sumergirse en la promesa de tus tinieblas, donde se traiciona con serenidad la vida. Del libro de horas, 1899-1906. En 1898 hizo un viaje a Italia y el año siguiente a Rusia, donde visitó a Tolstoy. Hizo dos viajes a Rusia. Y uno donde fue con Lu Andréa Salomé, que fue amiga suya durante muchos años. Rilke hablaba ruso y escribió poemas en ese idioma. También hablaba francés y publicó un libro de poemas que se llama Rosas. En 1901 conoció a una joven escultora, Clara Westolf, que había sido discípula de Auguste Rodin. Se casó con ella y tuvieron una hija. En 1902 se trasladó con su mujer a París y estuvo trabajando en el taller de Rodin. Dice que pasaba horas ahí, viéndolo trabajar mientras él esculpía versos en que abondaban estatuas imaginarias. Dice, en el libro de estampas hay tres Budas, un Apolo arcaico, un torso de Apolo, un Adán, un Eva, etc. Dice, durante esa estancia en París, Rilke escribió un texto que se llama Rodin. Y su mujer sirvió de secretaria al escultor. Ahí hay varias versiones. Se dice que fue ella la secretaria y después se dice que fue él. Pero también lo que dicen es que él nunca trabajó. Trabajó un poquitín al principio del matrimonio, pero muy poco escribiendo. Pero si no, no trabajó nada más que en su obra poética. Eso lo dice ahora. Se dice que Rilke casi nunca trabajó para ganarse el pan. Él mismo lo dijo. Soy un mal ganador de dinero. Y la cosa muy curiosa de Rilke es que él había conseguido que lo mantuviesen las mujeres. Sin que tuviese que dar otra cosa que trabajar para su obra. Se habla de él como que hay unos que interpretan como que él renunció a su vida para que toda su vida sea su obra. Que después viajó un montón, ¿no? Estuvo en una estancia en Toledo, en Ronda. En España estuvo bastante tiempo. Estuvo viajando bastante. Bueno, vamos a... Es que hay varias biografías, como se pueden imaginar. Y, claro, dan informaciones contradictorias. El libro de Rilke sobre Rodin no es una biografía ni un estudio técnico, sino algo así como un comentario lírico en que expone sus ideas y las del escultor sobre el arte. Por ejemplo, sobre las manos. Hay manos en la obra de Rodin, manos independientes y pequeñas que viven sin pertenecer a cuerpo alguno. Manos que se yerguen irritadas y malignas. Manos que parecen ladrar con sus cinco dedos erizados como las cinco fauces del canserbero infernal. Hay manos que caminan, que duermen y manos que despiertan. Manos criminales cargadas de pesadísima herencia y manos fatigadas que no quieren ya nada, que se han echado en un rincón cualquiera como bestias enfermas que saben que nadie puede ayudarlas. Después no encontré dónde, pero se dice que él dijo que había aprendido de Rodin la importancia del trabajo. En 1902, Rilke ya era conocido en Alemania. Las obras que llevaba ya publicadas y que lo habían dado algo más que notoriedad habían sido su carta de introducción con Rodin. En 1899 había escrito en una noche el canto de amor y de muerte de Álfarés Cristóbal Rilke, que dejó varios años olvidado. Esta fue una de las pocas obras fácilmente accesibles al gran público. Es un canto, indudablemente, como lo dice el título, es un poema de seguro. Y, sin embargo, está escrito en prosa, en una prosa nítida, semejante al verso. La magia del tono convierte la prosa en poesía. El relato se funda en papeles de familia que hablaban de un joven, Cristóbal Rilke, muerto en 1663 en Hungría, combatiendo contra los turcos. En 1906 salió en forma de libro dedicado a su mujer con la súplica de ser indulgente con ese intento juvenil. Estuvo dos años, creo, viviendo con la chica, con la mujer. Tuvieron una hija, que después ella fue escritora, pero que después no pudo vivir nunca con nadie. El libro de estampas y el libro de horas se complementan mutuamente. El título completo del segundo dice, el libro de horas contiene los tres libros, de la vida monástica, de la peregrinación, de la pobreza y de la muerte. Además de un sentimiento cósmico, hay en toda la obra de Rilke una simpatía humana que se inclina sobre las mayores miserias. Ese sentimiento se manifiesta por igual en el libro de estampas y en el libro de horas. Los solos títulos de algunas canciones del libro de estampas son reveladoras. Reveladores. Canción del mendigo, canción del ciego, canción del borracho, canción del suicida, canción de la viuda, canción del huérfano, canción del leproso. He aquí una muestra, la canción del mendigo. Voy siempre de puerta en puerta, llovido y desollado. De pronto apoyo mi oreja derecha sobre mi manto diestra. Y luego sale de mí una voz que me parece nunca haber conocido. Después ya no sé de seguro quién ha lanzado clamores. Yo, o otro cualquiera, grito por una insignificancia. Los poetas gritan por algo más. Finalmente cierro mi cara con mis dos ojos, mientras mi rostro yace en mi mano con su peso. Parece que está en reposo. De modo que no digan que no tengo un lugar en que descansar mi cabeza. En 1907, publicó las nuevas poesías dedicadas a mon grand ami Rodin, en que sigue explotando la misma veta. Rilke se esfuerza en penetrar la interioridad de las cosas, en explorar las artes y las religiones más diversas, plástica griega, profetas del Antiguo Testamento, vida cotidiana, etc. La lírica, escribe, es el arte más espiritual. En una poesía cabe un sentimiento ascendente que puede expresar una gran diversidad de cosas. Paisajes, nubes, un florero de rosas, un cuarto en que unos hombres callan, un piano al que está sentada una joven extranjera, un puñal, cuya vaina de terciopelo de un verde oscuro brilla de cuando en cuando, una infancia, una avenida al final del otoño. En todo eso puede manifestarse un sentimiento, como en los cuadros. No me doy cuenta lo que queda. Bueno, voy a ver. Sí, podemos hacer otra ronda, ¿no? Hacemos otra ronda. Sí, tú eres el porvenir. Sí, tú eres el porvenir. La gran aurora que apunta de las llanuras de la eternidad. Tú eres el canto del gallo tras la noche del tiempo. Tú eres rocío, madrugada muchacha. Tú eres viajero, muerte, madre. Tú eres la forma que incesante cambia, que solitaria emerge del destino, que no celebra ni se lamenta porque nadie te ha descrito bosque silvestre. Tú eres el fondo fundamental de las cosas, que silencia la última palabra de su esencia y que se muestra a los otros siempre distinta. Tierra al navío, navío para la costa. Del libro de Horas, 1899-1906. Yo vivo. Yo vivo y, justamente, el siglo se marcha. Se siente la ráfaga producida por su enorme página en la que Dios y tú y yo hemos escrito y que ha vuelto, desde muy arriba, una mano suprema. Ya se siente el crujido de una página nueva en la que todo todavía está por escribirse. Las serenas fuerzas miden su alcance y con mirada oscura se preguntan. Del libro de Horas, 1899-1906. Vivo mi vida. Vivo mi vida en círculos que se abren sobre las cosas, anchos. Tal vez no lograré cerrar el último, pero quiero intentarlo. Giro en torno de Dios, antigua torre. Giro hace miles de años. Y aún no sé si soy águila o tormenta o si soy un gran cántico. Del libro de Horas, 1899-1906. Retrato del poeta En el arco de los ojos La persistencia de una raza noble En la mirada El temor, aún Y el azul de la infancia Humildad por doquier Mas no la de un lacayo Sino la de un siervo O la de una mujer La boca es boca Grande y precisa No persuasiva, aunque sí leal Despejada la frente de malicia Y más bien propensa La sombra del silencio De todo esto La cordura solamente es presentida Jamás, en el sufrimiento O en el éxito Se aplico Atrevido Con miras A un triunfo duradero Sino como si de lejos Con las cosas dispersas Se hubiera proyectado Algo grave Y leal Del libro De nuevas poesías 1903-1918 Canción de amor ¿Cómo sujetar mi alma Para que no roce la tuya? ¿Cómo debo elevarla Hasta las otras cosas Sobre ti? Quisiera cobijarla Bajo cualquier objeto perdido En un rincón extraño y mudo Donde tu estremecimiento No pudiese esparcirse Pero todo aquello que tocamos Tú y yo Nos une Como un golpe de arco Que una sola voz Arranca de dos cuerdas ¿En qué instrumento Nos tensaron? ¿Y qué mano nos pulsa Formando ese sonido? Oh, dulce canto Del libro Nuevas poesías 1903-1918 Apolo temprano Como a veces Por el ramaje Aún sin hojas Asoma una mañana Ya toda en primavera Así en su cabeza No hay nada Que pueda impedir Que el fulgor De todos los poemas Nos hiera casi mortalmente Porque en su mirar No hay sombras todavía Sus sienes están aún Demasiado frescas Para el laurel Y sólo más tarde De sus cejas Se alzará la rosaleda De altos troncos De la que saldrán Hojas sueltas Desprendidas Flotando sobre el temblor De la boca Que ahora Calle aún Radiante Y nunca usada Y sólo bebiendo algo Con su sonrisa Como si le fuera instilado Su cantar De nuevas poesías 1903-1918 Imaginarte Hace que mi ser Imaginarte Hace que mi ser Arda más encendido Enrojece la noche En mis venas Junto a mi corazón El guardia armado Castañetea Recela Divisa caso En esta dirección Cómo tu sentimiento Cruza a través De estrellas liberadas Viene desde un espacio Incontenible Del libro De otra poesía Póstuma Y dispersa En el umbral De los treinta años Escribe en prosa Las historias Del buen Dios El hilo conductor De esos relatos Engañosamente Humorísticos Es un personaje Imaginario Un maestro De escuela Que le pide al poeta Unos cuentos Para contárselos A sus pequeños alumnos Rilke Empezó Los cuadernos De Malte Lored Bridge En Roma En el invierno De 1904 Y los terminó En París En marzo De 1910 Son una obra Extraña Que no se deja Encasillar Fácilmente En un género Preciso Son una novela Acaso un poco Pero no tienen Trama Ni conflictos Ni orden Cronológico Y relatan Recuerdos Más ficticios Que reales De una infancia Imaginaria Inventada Danesa Quizás por su admiración Al gran novelista De Dinamarca Jakobsen Dice que Aprendió Hablar A hablar Danés Para leer A Jakobsen Dice que Es un diario Sentimental O más bien Un cuaderno De bitácora En que apunta El rumbo Y los accidentes De la navegación En que el navegante Solitario Anda en busca De sí mismo Y del significado Del mundo Circundante Diario de navegación En los mares Internos Y buceo En el significado Secreto De los seres Y las cosas El pobre Malte Escribió Rilke A Anton Kimpenberg El editor Empieza En una profunda Miseria Y en un sentido Estricto Alcanza Una eterna Bienaventuranza Es un corazón Que abarca Toda una octava Después de él Todas las canciones Son posibles Cuando terminó Los cuadernos En París El Rilke Tenía 35 años Lo que ahora Constituye el libro Dice No es de ningún modo Algo completo Es como si uno Encontrara papeles En desorden En una gaveta Y por de pronto Tuviera que conformarse Con ellos Esto Después Desde un punto De vista artístico Constituye sin duda Una unidad Deficiente Pero desde un punto De vista humano Es posible Y lo que surge Es el esbozo De una existencia Y una red De fuerzas vivas Escribe Stefan Zweig Stefan Zweig Era Bueno Él dice que no era amigo Porque amigo Es una gran palabra Pero se encontró Varias veces Con Rilke Y Lo conoció Personalmente Dice Hay personas Que por su trabajo Se refugian Por completo En su obra Se encierran Y resultan Inaccesibles En Rilke No hubo nada De todo eso Vio a mucha gente Viajó Por todas Las ciudades Pero su defensa Era su total Discreción Una forma Indescriptible De tranquilidad Y calma Que creaba A su alrededor Una hora De intangibilidad Y presentaba Lo que para él Era lo más importante La libertad De su vida Ninguno De los poetas Y artistas Ricos Y triunfadores De nuestro tiempo Fue tan libre Como Rilke Que no Se ató A nada No tuvo hábitos Tampoco Una dirección Realmente Tampoco tuvo Una patria Vivía Tan a gusto En Italia Como en Francia O en Austria Y nunca se sabía Donde se encontraba De 1910 A 1914 Rilke Lleva una vida Errante La primera guerra mundial Lo obliga A salir de Francia Antes De la guerra Había hecho Dos viajes Eh Que dice Que había Había hecho Dos viajes Antes de la guerra Había ido Había ido A África del Norte Y a otro En España ¿No? Donde además Escribió poemas Sobre Ronda Sobre Toledo Exa existencia Herrabunda Había de Prolongarse Hasta 1921 Hasta 1921 Y temo Y temo De todo Esa rareza Y esas deformaciones Y esas deformaciones A las que Está adherida Tan vacías Como un traje Colgado Fantasmal Y absurdo ¿Y que yo siga Siendo su hijo? ¿Que en esa pared Borrosa Y que nada sujeta Haya habido Una puerta Secreta Apenas visible Por la que yo Haya venido Al mundo? Caso de que Por una puerta Así Se pueda Entrar En el mundo Nunca volvió A ver A su patria De nacimiento Y en su patria De elección Fue durante la guerra Ciudadano De un país enemigo Desde entonces Su vida Se confunde Con su obra No hubo en ella Incidentes exteriores Dignos de mención Fueron años De hibernación De gestación Pero no De esterilidad Produjo entonces Traducciones Tradujo El centauro De Mauricio De Guerin Poemas De Paul Valéry De Robert Broning Tradujo La obra De Louis Labé Etcétera Paul Valéry Que causó Una revolución Literaria En Francia Fue una influencia Determinante Acaso decisiva En la obra De Rilke Si hemos de Aceptar Su propio Testimonio Al publicarse La joven Parca Y el cementerio Marino Surgieron Ilustres Exegetas Que pusieron Su talento Al servicio Del poeta Francés Rilke Nos dice Que cuando Descubrió A Valéry Se descubrió A sí mismo Es uno De los primeros Y de los más Grandes En el invierno De 1911 A 1912 Su amiga La princesa De Turm And Taxi Y su marido Es la que lo mantenía Habían puesto A las órdenes De Rilke A orillas Del Adriático El solitario Castillo De Duino Que dio su nombre A las elegías Porque ahí Escribió Rilke Las dos primeras La princesa De Turm And Taxis En sus recuerdos Relata Las confidencias Que le hizo Su amigo Un día Cuando ya estaba Viviendo en Duino Rilke Recibió una carta De negocios Bastante enojosa Y se salió Para meditar Su respuesta El viento Soplaba Con violencia Y el sol Iluminaba Un mar azul Reforgente De plata El poeta Paseaba Sobre un Acantilado A doscientos Pies de altura Sobre el mar Cuando de pronto Le apareció Que más fuerte Que el estruendo Del viento Y de las olas Una voz Le dictaba El primer verso De la primera Elegía ¿Quién? Si yo gritara Me oiría Entre las jerarquías De los ángeles ¿Qué es esto? Murmuró En voz baja Para sí mismo ¿Qué es lo que viene? Presintiendo Que el Dios Por fin Lo visitaba Anotó ese verso Al mismo tiempo Que otros Que se formaron Del mismo modo Sin ninguna Intervención De su parte Vamos a leer La tercera Vuelta Yo creo que Sí puede ser Elegía Uno De Elegías De Duino Quien Si yo gritara Me oiría Desde las jerarquías De los ángeles Y aun en el caso De que uno Me cogiera De repente Y me llevara Junto a su corazón Yo perecería Por su existir Más potente Porque lo bello No es nada más Que el comienzo De lo terrible Nosotros Justo Lo que nosotros Todavía Podemos soportar Y lo admiramos Tanto Porque él Indiferente Desdeña Destruirnos Todo ángel Es terrible Y por esto Yo me contengo Y ahogo El grito De reclamo De un oscuro Sollozo Ay ¿A quién Podemos Entonces Recurrir? A los ángeles No A los hombres No Y los animales Sagaces Se dan cuenta Ya de que No estamos Muy seguros No nos sentimos No nos sentimos En casa En el mundo Interpretado Nos queda Tal vez Algún árbol En la ladera Para que la volvamos A ver Todos los días Nos queda La calle De ayer Y la mimada Fidelidad De una costumbre Que se encontró A gusto Con nosotros Y por esto Se quedó Y no se fue Oh Y la noche Cuando el viento Lleno de espacio Cósmico Muerde nuestro rostro ¿Para quién No se quedaría La anhelada Suavemente Desilusionadora Penosamente Inminente Para el corazón Solitario? ¿Es más leve Para los amantes? Ay Ellos no hacen Más que ocultarse El uno al otro Su suerte ¿No lo sabes aún? Arroja de tus brazos El vacío Y añádelo A los espacios Que respiramos Tal vez Los pájaros Sientan el aire Ensanchado Con el vuelo Más íntimo De elegías De Duino 1912 1922 Elegías de Duino Es todo un libro ¿No? Eso es un Muy pequeño fragmento A la música Respiración de las estatuas Música Quizás Silencio de los cuadros Tú Lenguaje en que terminan los lenguajes Tú Tiempo vertical Perpendicular a la línea de corazones en fuga Sentimiento Sentimiento hacia quién Sentimiento hacia quién Mudanza del sentimiento En qué En un paisaje audible Oh tú Oh tú Extranjera Música Espacio del corazón crecido Más allá de nosotros Tú El más profundo El más profundo Nuestro que nos supera Que rebosa de nosotros Sagrado a Dios Pues en el interior Quien nos circunda Pues es el interior Quien nos circunda Cual la más frecuentada Lontananza Como otra vertiente del aire Pura Inmensa Nunca más habitable De Otra poesía póstuma y dispersa Múnich Noviembre o diciembre de 1918 Oh dolor Mi madre Me derriba Oh dolor Mi madre Me derriba He colocado piedra Sobre piedra Para hacerme Y ya estaba yo En pie Como una casa Pequeña En torno a la que el día Se desplaza inmensa Soy hasta solo Viene entonces Mi madre Viene Y me derriba Me derriba Con solo venir Y mirarme Ella no ve Que hay alguien Construyendo Viene hacia mí Por medio De mi pared de piedra Oh dolor Mi madre Me derriba Las aves me rodean Volando blandamente Los perros Forasteros Saben Ahí está él Solo Mi madre No lo reconoce Mi rostro Aumentando Con lentitud Desde ella Hasta mí Nunca sopló Un cálido viento Ella no vive Donde habita el aire Ella yace Ella yace en un alto Cobertizo del corazón Y Cristo viene Y la lava Cada día De otra poesía Apóstuma y dispersa Munish Octubre de 1915 Mientras prendes Mientras prendes aquello Mientras prendes aquello Que tu mano lanzara En todo habilidad Conquista fácil Solo si de repente Recoges la pelota Que ella lanzó Una eterna jugadora Dirigida a tu centro Con el exacto impulso Bien medido En la forma De un arco De puente Realizado Por el gran Arquitecto divino Solo entonces Se vuelve Fortuna La pericia En recibir Y no tuya De un mundo Tuvieras tú Entonces el coraje Y la fuerza Suficientes Para lanzar Acaso De vuelta La pelota O no Tal vez Aún más maravilloso Que olvidando La fuerza Y el coraje La hubieras Ya lanzado Como el año Que lanza Las aves Las bandadas Migratorias Como el año Que impulsa Sobre mares Las aves De un calor Extinguido Hacia otro Aún Encierne Al otro lado Solo En este peligro Es válido Tu juego Nunca Facilitando El lanzamiento Nunca Dificultándolo De tus manos Se escapa El meteoro Sale Vertiginoso Con rumbo A sus espacios Del libro De otra poesía Póstuma Y dispersa Mausoleo Corazón Corazón De rey Hueso De un alto Árbol Reinante Fruto Balsámico Urna Amapola En medio Del armazón Central Donde El eco Se desprende Como una Astilla Del silencio Cuando te mueves Porque te parece Que tu gesto Anterior Fue muy Ruidoso Sustraído A los pueblos Pensando Como estrella En invisibles Círculos Girando El corazón Del rey ¿Dónde está? ¿A dónde fue El corazón De la ligera Amada? Sonrisa Desde fuera Posada En la excitante Curvatura De aquel Sereno fruto ¿Dónde El de la polilla Quizás Joya Ala de tul Antena Más ¿Dónde? ¿Dónde El corazón De aquel Que cantó Todo Convirtiéndolo En uno? El corazón Del poeta Viento Invisible Interior Del viento De Otra poesía Póstuma Y dispersa 1924 Oh Qué silencio Existe En torno A un Dios Oh Qué silencio Existe En torno A un Dios Como resulta Audible Cada mudanza En el Entrechocar Del chorro De la fuente Contra el agua Aquietada En el Mármol Oval Y Enfrente En el Laurel Un tacto Dos o Tres hojas Fueron Rosadas Por una Mariposa Que debate Perdón Y Enfrente En el Laurel Un tacto Dos o Tres hojas Fueron Rosadas Por una Mariposa Que delante De ti Pugna Tambaleándose Adentro Del soplido Que se interna En el Valle Y a ti Entonces Te llega El recuerdo De un Día De otro Día En el Que ya Aquí mismo Te pareció Perfecto El silencio Que existe En torno A un Dios Y Acaso No fue No fue A más No es Aún Mayor No va En aumento Acaso No pugna Contra una Resistencia Frente a este Palpitar Del corazón Latido Que se quiebra En un Suspenso Mudo Dentro Del día Más Más Donde Allí Está De otra Poesía Póstuma Y dispersa De 1922 Alú Andréa Salomé Uno Me abrí De par En par Pero olvidaba Que ahí afuera No sólo Están las Cosas Y animales Habitados En ellos Plenamente Cuyo Ojo Desde la Redondez Que son Sus vidas No alcanza Más Que un Cuadro Tras su Marco Olvidaba Que sin Cesar Dejaba Interrumpir Las miradas Entre tanto En mí Mismo Curiosidad Miradas Pensamientos Quizás Se forman Ojo Dentro De nuestro Espacio Y presencian Ay Sólo En ti Mi rostro Se proyecta Y no cae La intemperie Dentro De ti Se planta Oscuro E infinito Va Creciendo Abrigado Junto A tu Corazón Dos Cual Pañuelo Delante De una Respiración Amontonada O no Más bien Tal vez Como si Se apretase Aquella Herida Desde la Cual La vida De un Tirón Quisiera Derramarse Me Aferraba Así A ti Así Enrojecías Con mi Sangre ¿Quién Articulará Lo que Tuvo Lugar Entre Nosotros Recuperamos Todo Cada Cosa Para la Cual No Hubo Nunca Tiempo Maduré Porque Porque Yo No Recuerdo Me Conmueve Por ti Lo que Soy Yo No Te Invento En los Lugares Tristes De Perdido Calor Donde Donde Tú Ya No Estás Porque Incluso A tu Ausencia En esos Sitios Tú Le das Calidez Y Es Más Veraz Y Es Mucho Más Que Una Privación A Menudo El Anhelo Conduce A lo Impreciso A que Lanzarme Fuera Si Tu Influencia En Mí Es Suave Cual El Rayo De Luna Hacia Un Lugar Cercano A La Ventana Que Linda De Dispersa De 1911 Si Es Muy Buena Después De Esa Iluminación Que Tuvo Ahí Que Le Dictaron Los Primeros Versos De Herejías Vamos A ver Que Es Un Libro Entero Y Se Cuenta Que Que El Casillo De Duino Que dio Su Nombre A Las Herejías Lo Destruyeron Durante La Primera Guerra Mundial Y Que El Poeta Le Confesó A su Amiga Lu Andrea Salome Que Jamás Se Había Sentido A gusto En Duino Porque Estaba Poblado De Fantasmas Dice Que De Las Diez Herejías Que Escribió Rilke Las Tres Primeras Hablan De La Pequeneez Del Hombre Otro Grupo De Tres Expresan El Fracaso Del Hombre En Forma De Símbolos Otras Tres Hablan De La Grandeza Del Hombre Y La Décima Aislada Está Dedicada A la Muerte Entonces Que Ha Escrito Las Dos O Tres Primeras Ahí En Un Pispás Y Después Tuvo Que Esperar Diez Años Para Seguir Para Terminar Las De Dice Sin embargo Los Sonetos De Orfeo Fueron Compuestos Con Increíble Rapidez Dice Que La Circunstancia Que Inspiró Los Sonetos A Orfeo Fue La Muerte Precoz De Una Joven Eurasiática A quien Rilke Había Conocido Y Admirado Que Era Una Hermosa Niña Que Bailaba Y Que Se Enfermó Y Que Poco A Poco Se 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 Murió Terminó Muriéndose En 1920 Rilke Regresó A París Ahí Cobró Nueva Vida Luego Se Refugió En El Valet En Siere Se Había Entusiasmado Al Ver La Fotografía De Un Castillo Que Estaba En Venta O En Renta El Castillo De Museau Que En Realidad No Era Más Que Una Vieja Torre Del Siglo XIII Su Amigo Renard Se Lo Compra Y Ahí Se Instala A Principio Entonces dice Algunos años Inmediatamente Anteriores A la Explosión Final De Las Herejías En 1920 Rilke Continuó Escribiendo Poemas Que Agrupados Suman La Nada Despreciable Cantidad De Unos 500 Textos Entre Estos Textos Encontramos Poemas Completos De Gran Equilibrio Y Solidez Que En Su Categoría De Textos Independientes Son A Veces Reconocidos Por La Crítica Como Obras Maestras Del Autor Hay Una La Triología Española Que Cuando Estuvo En España Está El Ángel Resurrección De Lázaro O Los Poemas Que Hemos Leído De Alú Andreas Pero No Menos Interés Tienen Otros Poemas Fragmentarios Esbozos Anotaciones Geniales Breves Revelaciones Ingeniosos Aforismos Incursiones En El Inconsciente Dice Y Extractos Visionarios Que Han Sido Injustamente Relegados Por La Crítica Tradicional A Un Cajón Desastre Multiuso En El Año 1926 En Noviembre Lo Internaron En El Sanatorio De Valmont Cerca De Montreux En La Suiza Francesa Donde Ya Había Estado Varias Veces En El Sanatorio Y Y Se Dedicó A Cultivar Estaba Enfermo Y Se Fue A Tratar Se Dedicó A Cultivar Rosas Y Escribir Versos En Francés Un Día Que Esperaba Una Amiga Quiso Adornar Su Mesa Con Flores Y Armado De Unas Tijeras De Jardinero Cortó Las Más Bellas Y Se Cortó Un Dedo La Herida No Era Ni Profunda Ni Mortal Pero Reveló Un Mal Incurable Oculto En Su Propia Sangre En El Misterio De La Sangre A Que Él Había Dedicado Ya Su Tercera Elegía Murió De Leucemia El 29 De Diciembre De 1926 A Los 51 Años Poco Antes De Su Muerte Pronunció Sus Últimas Palabras La Vida No Puede Darme Ya Más He Estado En Todas Las Cumbres Y Os Voy A Leer Su Último Poema Que Dice Ven Tú El Último A Quién Reconozco Dolor Incurable Que Se Adentra En La Carne Igual Que Yo Ardía En El Espíritu Mira Ardo Ahora En Ti La Leña Ha Resistido Largamente La Llama Que En 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 sin futuro, subo a la confusa cima del dolor, sabiendo que nada del futuro valdrá para mi corazón, que guardaré en silencio todo lo que ha atesorado. ¿Soy yo aún quien arde, ya irreconocible? No puedo adentrarme en los recuerdos. Oh vida, vida, tendrías que estar fuera, pero estoy dentro, en llamas, ya nadie me conoce. En ocasiones, escribió Stefan Zweig, cuando un poeta muere, el pueblo tiene la sensación de que la poesía misma muere con él. Cuando hoy en Alemania hablamos de poetas, seguimos pensando en él, y aunque todavía buscamos con la mirada a su figura querida en todos los lugares donde nos la habíamos encontrado, lo cierto es que ha desaparecido de nuestro tiempo para perderse en lo intemporal y convertirse en una estatua en el bosque marmoreo de la inmortalidad. Hasta aquí he trabajado. Y la verdad que es. Y ahí he encontrado dos o tres autores que están apasionados, que hablan y presentan el autor. Hay un catalán que se llama Antonio Pau, que ha traducido su obra, ha escrito una biografía, de la cual saqué una porción, pero no pude leer más. Bueno, pero y Stefan Zweig hace que está lindísimo. Digo, como presentan a ese personaje, a ese poeta muy particular. Maravillas. Muy bien. Muchas gracias. Qué buen comienzo de temporada. Muy bien. Con Rite. Muy bien. Bueno, recordaros, por si las vacaciones os han dado un poco de amnesia temporal, o para las nuevas personas que veáis este espacio, que Poesía más Poesía es un programa de televisión, pero también es una revista de psicoanálisis, poesiamaspoesia.com, disponible para ti. La revista de psicoanálisis. La revista de poesía. De psicoanálisis, sí, sí, porque la poesía es un psicoanálisis buenísimo para ir comenzando. Una revista de poesía, poesiamaspoesia.com, gratuita, disponible para ti, te puedes suscribir, te animamos a suscribirte para que recibas cada semana el nuevo poeta que traemos aquí. Así que bueno, que si somos más, podemos ser mejores y hay que decirlo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima. Chao, adiós, adiós. El lema de Grupo Cero es, si somos más, podemos ser mejores. Cada semana quedamos, conocemos a poetas, nos intercambiamos, reflexionamos juntos, siempre en buena compañía. Para leer, aprender a leer y escribir poesía es un reto muy bonito. Nos encontramos una vez a la semana y la verdad es que está muy bien. Como dicen los poetas, cuantas más palabras se tengan, mejor se vive. Poco a poco vamos construyendo una visión y una propia voz, incluso poética. La poesía es la verdadera historia de los pueblos. Voy perdiendo la vergüenza al expresarme, porque también el grupo hace que se soporte eso. A mí el taller de poesía me encanta. Os recomiendo bastante. Si todo está destruido, no caben dudas. La única posibilidad es poética. Es una experiencia nueva. Cada martes a las 10 y cuarto de la noche en Hora Española tienes una cita con la Sexualidad Femenina Radio. Encuéntranos en YouTube, en Facebook o en Spotify. Participa con tus preguntas y comentarios en este espacio dedicado al psicoanálisis y a la sexualidad femenina. ¡Gracias!